Y me dijo que Él era mi Padre, todo cambió en mi mente, en mi ser y en mi alma Porque entendí que era un verdadero Padre, un Padre compasivo, amoroso, tierno, bueno, justo Un Padre no cruel, un Padre no malo, un Padre no grosero, ni maldiciento, ni golpeador Es un Padre de amor, de misericordia, de verdad que te abraza, te consuele, te levanta tu ánimo Por eso tienes que amar a ese Padre y entre más te ponga el pleito y tu carne Para no decirle Padre más tienes que decirle en la mañana Padre te amo Padre, Abba Padre eres mi Padre hermoso, tienes que romper eso El Espíritu Santo en nuestros corazones nos impulsa, nos motiva, nos llena a exclamarle a Abba Padre ¡Gracias! ¡Gracias!